Lo que quiero contigo, mami, yo no sé Estoy confundido Bueno, no lo dudes, aquí yo estaré Pa' quitarte el vestido Sale en la carretera Hace poco que soltera Ya en la casa no la esperan Aunque sabe que la celan Con la cacha por fuera Pa' eso es que se opera No sale con cualquiera Se va con el que ella quiera, baby Está puesta pero no pa'l sentimiento Es chiquitita con la nalga bien grandota Pa' enamorarse creo que pasó ese tiempo Se trepa encima y me gusta como rebota Y como no le pueden llegar Dicen que eso no es real Completa es natural En mi casa le gusta quemar Y como no le pueden llegar Dicen que eso no es real Pero completa es natural Y en mi casa me la quiero llevar Pa' eso salió a la carretera Pa' eso salió a la carretera Hace poco que soltera Se va con el que ella quiera Se va con el que ella quiera Como no le pueden llegar Dicen que eso no es real Completa es natural Y en mi casa le gusta quemar Yo quiero contigo mami yo lo sé Estoy confundido Hoy no lo dudes aquí yo estaré Pa' quitarte el vestido Salí a la carretera Hace poco que soltera Hace poco que soltera Hace poco que soltera Ya en la casa no la espera Vení, vení Vení, vení Dime la botella Tú sabes más Comenzó Gracias por ver el video.